Estela Díaz Esta saga de la que me imagino tenés opinión respecto de una campaña sucia que ha comenzado justamente atacando además al género, ¿no? Con este machismo, esta misoginia, esta violencia de género que se ha visto en una parte de la oposición, Estela. Sí, la verdad que es inaceptable. Es inaceptable. Trabajaron para mí construyendo una cortina de humo, porque en realidad hablar de la lista de las visitas a Olivos es tapar las visitas realmente graves que no pueden explicarse y que van contra toda división de poderes, como fueron las visitas de ex magistrados y de jueces al expresidente en Olivos, que después estuvieron absolutamente vinculados a las causas de la persecución política a la vicepresidenta y a todos los que sabemos que han estado incluidos, Luis, con situaciones de detención absolutamente arbitraria. Así que esto me parece que tapa, porque la verdad que lo tapan además con qué apelando al peor sentido común, estigmatizante de las mujeres en los espacios públicos, que es vinculada exclusivamente, qué a favor sexuales. La verdad que es inaceptable, porque uno podría decir a Florencia Peña, una mujer con una trayectoria increíble, de cuarenta años de artista, pero el problema no es el nombre de ella en particular, sino el concepto de que mujeres se vinculan con hombres de poder a partir de los favores sexuales. Bueno, una discriminación y una violencia sexista, más grave porque además de diputados nacionales, iglesias, pero no solo iglesias, también Waldo Wolf. Claro, claro. Ahora, me asustaría pensar, Estela, que una parte de la sociedad todavía a esta altura de las circunstancias piense de ese modo, ¿no? O solo son chicaras electorales. ¿Vos cómo la ves? Que estás mucho... Mira, yo creo que el machismo como cultura que ha sido histórica, dominante, tiene espacios de persistencia. Por ahí, además, eso se puede notar mucho en los chistes. Uno dice, bueno, el comentario de estos diputados, en lugar de en un tuit o en un programa de televisión, parece más el de una canchita de fútbol, ¿no? O el estar sentado en la barra con los amigos. El tema es que yo creo que eso, en la sociedad, cada vez está más en retroceso. Y uno lo puede ver, además, especialmente con las, los jóvenes. Porque ya ellos no toleran, digamos. Yo preguntarle a cualquier joven de distinto sector y no toleran. No se toleran entre ellos que se digan esas cosas, no se toleran a los pibes que las pidan, las traten de esa manera. Los propios varones están poniendo en discusión que ellos tienen que alzar la voz frente a estas cuestiones. Y la verdad que me parece que atrasa, que es una... Intenta ser una chicana política, pero por eso digo, me parece que intenta tapar los verdaderos problemas que tiene Juntos por el Cambio. Que no pueden explicar cómo se cambian de lugar sus candidatos porque no pueden hablar como quien encabeza la lista donde va Iglesias, que es Vidal. No pueden explicarle a este país lo que el destrozo que hicieron en cuatro años. Pero además, otros aspectos que son graves vulneraciones del orden institucional, como lo que se hizo con Bolivia, ¿no? Que el envío de armas, que es un escándalo, que recién estamos conociendo la primera parte, pero además que rompe antecedentes de lo que es el sufrimiento de la falta de democracia en nuestra América. Así que creo que quieren eso, ¿no? Quieren corrernos y usar el sexismo y el ataque a las mujeres porque en esa lista que justamente eligen plantear que las que van a hacer favores sexuales son las mujeres y hablar del libro, o sea, es impresentable. Ahora, las diputadas, yo celebro que un grupo de 15 diputadas presentaron un planteo de que se forme una comisión disciplinaria para plantear, ellas plantean que se los saque del Congreso de la Nación. Espero que avance una investigación en este sentido. Ministra, ¿cómo está? Felipe Ficina le habla. Bueno, pensando en lo que escuchábamos a Florencia Peña en varias de sus declaraciones donde hablaba de los distintos tipos de violencias sobre las mujeres que se ejercen, que este es uno de ellos, digo, desde el Ministerio de la Mujer, ahí desde la Provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que se trabaja como para...? También hay mucha ignorancia sobre el tema, ¿no?, de la sociedad en general. La realidad es esa. ¿Y esto viene a dar este debate o abrir un poco las cabezas de la sociedad? No, bueno, justamente nosotros tenemos, la sociedad viene debatiendo mucho estos temas, tenemos legislaciones y normativas. Bueno, las principales se hicieron durante los años de las presidencias de Néstor y sobre todo de Cristina cuando fue presidenta, una ley integral contra la violencia por razones de género. Tenemos un plan nacional que ha hecho el Ministerio, nosotros tenemos nuestro sistema integrado de políticas contra la violencia en la provincia que viene avanzando con una enorme cantidad de herramientas y políticas y venimos dialogando en la cuestión de que necesitamos que no solo se hable de la violencia en la doméstico-familiar, que nos preocupa muchísimo y además el femicidio ocurre específicamente allí, casi más del 80% de los femicidios, o sea que la más extrema y más grave, pero la violencia mediática, la simbólica, la violencia laboral, la violencia institucional por motivos de género también son parte de un contexto que favorece esas formas de discriminación, de desigualdad. Así que también trabajamos en eso porque nos parece crucial que se apunta a un cambio cultural. De fondo lo que hay que hacer es que ya nadie puede soportar que a una persona se la maltrate por el solo hecho del género que tiene o la identidad del género que ha adoptado. Claro, por supuesto, por supuesto. Y después, perdón Javi. Seguramente sí. Sí, sí, dale. No, no, digo, otro de los casos que hace poco puso increíblemente en las tapas de los diarios y en todos los portales de noticias el tema sobre la ESI, ¿no? Cada vez que se le puede pegar a la educación sexual de alguna u otra manera, acá le pegaron por la contratación o por una compra. La realidad que es increíble. Creo que va parte de lo mismo, ¿no? Siempre que hay algún progreso o algún avance, se le pega. No, además ahí hay un pensamiento que es profundamente conservador. Digamos, la mayoría de la oposición, si bien legislaciones como la ESI o como la interrupción voluntaria del embarazo se construyeron por acuerdos transversales, porque ahí es innegable que hay personas de Cambiemos, del radicalismo que han apoyado, pero mayoritariamente no es casual que estas leyes salen frente a gobiernos populares y la inmensa mayoría de ellos, de Juntos por el Cambio, se oponen. ¿Por qué hay un pensamiento neoliberal que tiene y abraza también posiciones muy conservadoras en lo social y sobre todo respecto a visiones discriminatorias? Bueno, fue muy nombrada un integrante de las listas de Ciudades Juntos por el Cambio, Mechev, ¿no? Contra las Malvinas, contra los judíos. Bueno, cosas tremendas. Una investigadora, bueno, hay un pensamiento muy conservador y que no avanza más, ni avanzó más en ese terreno durante los años del macrismo, porque en Argentina hay un movimiento social de mujeres y feministas enorme, gigantesco, plural, que llega a los rincones más chicos de nuestra sociedad, nuestra patria. Bueno, no es un fenómeno del centro de la ciudad, es un fenómeno de cada localidad, yo lo veo en la provincia de Buenos Aires. Y entonces eso me parece que ahí hay un cambio y una fuerza de transformación social que no tolera más estas cosas, que es clarísima. Muy bien, Estela Díaz, muchísimas gracias por compartir estos minutos en esta mañana. Imagino que seguramente también en las próximas horas habrá un pronunciamiento de la legislatura bonaerense y esperemos que ya la campaña no transcurra por estos carriles, ¿cierto? No, la verdad que no. Hay que debatir ideas. Estamos en un momento del país muy difícil, seguimos en pandemia con una mirada de pronto poder salir, porque hay vacuna, cada vez más vacuna, y poder poner en marcha el proyecto que en particular en la provincia de Axel, en el gobierno y todo el gobierno tenemos, y así que hay que discutir estas ideas. ¿Qué proyecto de país, qué proyecto de provincia es el que cada uno estamos convocando, sobre todo en este periodo que ya entramos en un proceso electoral? Muchísimas gracias, Estela Díaz, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Ahí estaba la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires, dialogando con nosotros de un tema bien de actualidad, como es este ataque misógino y machista de la oposición salvaje. ¡Gracias, Estela Díaz, hasta la próxima! ¡Gracias, Estela Díaz, hasta la próxima! ¡Gracias, Estela Díaz, hasta la próxima! Gracias, Estela Díaz, hasta la próxima! Gracias, Estela Díaz, hasta la próxima!